¿Qué le pasó a Karamoko Dembélé? Ese chico que estuvo en algún momento en la boca de todos por su gran calidad y su corta edad. En este video te vamos a contar qué fue de la vida de este chico. ¡Comencemos! Karamoko Dembélé es un futbolista nacido el 22 de febrero de 2003 en Inglaterra. Karamoko ha formado parte de la cantera del Celtic Football Club de Escocia. En 2016, Karamoko sorprendió a todo el mundo tras debutar con el equipo sub-20 a la increíble edad de 13 años en un partido amistoso contra el Geerts. Este debut tan temprano atrajo la atención de todo el mundo y se convirtió en uno de los mejores jugadores que más prometían en ese momento. Incluso, la selección de Escocia había conseguido que juegue para ellos, pero la joven promesa, tiempo más tarde, se decantó por su país de origen, Inglaterra. Aunque luego de eso todo cambió, si bien Karamoko seguía siendo la sensación joven del fútbol, ya no era como antes. La gente había perdido un poco ese hype que tenían en un momento, pues Karamoko en un partido de pretemporada versus el Bristol City se lesionó el tobillo, lo que desde ahí Karamoko no fue el mismo de siempre. Cuando volvió a las canchas ya no se veía el mismo Karamoko que con 13 años se le notaba las ganas de jugar y triunfar que tenía, pero se veía un Karamoko que ante cualquier problema ponía la cabeza en alto y trataba de salir de esa situación. A pesar de eso volvió a levantarse y a demostrar de lo que estaba hecho. Tan así que a los 15 años de edad, Karamoko firmó su primer contrato de fútbol profesional. Incluso la revista Leiqui puso al chico inglés y a Ansu Fati como las dos máximas promesas de todo el mundo del fútbol. Curioso que de ninguno de los dos se haya podido ver su verdadero nivel. Poco tiempo después Karamoko volvió a encontrarse a sí mismo y pudo volver a los puestos titulares de su equipo. En 2019 llegó a debutar en primera con 16 años. Si bien era una salvajada que debute a esa edad, pues para tomar una dimensión hay pocos jugadores que debutan a los 16 o menos, por ejemplo Pelé, Mbappé, James Rodríguez, Kun Agüero, entre otros. Pero por más de que haya debutado una edad tan corta, la gente no se quería volver a ilusionar con este chico nacido en Inglaterra, ya que temían que vuelva a tener otra recaída y volver a desilusionarse con este chico. Los siguientes 3 años para Karamoko fueron muy duros, pues solo jugó 10 partidos oficiales, los cuales anotó solo un gol. Se había perdido ese chico con ganas de ser elite mundial que arrasaba a todos sin importar ni edad ni altura. En 2022 llegó su fin de contrato. Si bien él quería seguir ahí, el equipo escocés Celtic le negó su petición y lo dejaron libre. ¡Era increíble! El chico que parecía marcar historia en el fútbol, ahora ya no lo quería su club debido a un muy bajo rendimiento. En el que en 3 años no pudo demostrar nada de lo que fue en ese momento ese pequeño Karamoko de 13 años que no sabía lo que le esperaba futuro con su carrera. En ese entonces, Karamoko no tenía muchas ofertas, pero tuvo la suerte de que el Estée-Brettois, club francés que actualmente intenta no meterse en los puestos de descenso, decidió apostar por él con un contrato de 4 años para el chico inglés que quería demostrar de qué estaba hecho. Pues en el club escocés no tuvo tanto esa chance que le permitiera a Karamoko Dembélé adaptarse como debía adaptarse para ser elite mundial. Desde ese momento, nada cambió. A Karamoko le costó adaptarse y como consecuencia solo ha jugado 15 de los 38 partidos posibles en su club. En el cual marcó 0 goles, y es de los pocos de su club que siendo delantero no haya metido ni siquiera un gol. Es increíble los cambios que da la vida, pues Karamoko parecía marcar un antes y un después en la historia de este deporte. Y luego solo marcó un gol en partidos oficiales en la Copa de Escocia frente al Saints-Johnston FC, club que actualmente se encuentra a media tabla de la liga escocesa. En cuanto a la selección, Karamoko no ha llegado a debutar en la selección mayor, ni con Escocia ni con Inglaterra. Es decir que Karamoko si quiere todavía tiene la decisión de elegir qué selección le conviene más. Pues al no haber jugado partido oficial con la primera división, puede hacer un cambio de mentalidad e irse a una u otra selección. En cuanto a goles en selecciones, Karamoko es más de lo mismo. Tiene 4 goles en total, uno con la sub-16 de Escocia y otros 3 con la sub-16 de Inglaterra. Y si hablamos de títulos es más de lo mismo, pues Karamoko solo acumula 2 títulos con el Celtic, en el que fueron campeones de Escocia y campeones de la Copa Escocesa, en el cual ninguno de los títulos anotó un gol. Aunque Karamoko también jugó Europa League con el Celtic, en el que en todo el torneo dio 5 pases y 4 de estos 5 fueron al equipo rival. Ahora mismo mucha gente dice que ya su carrera está acabada, que ya no va a poder volver a dar esos destellos y bailes que daba este chico que en su momento debutó con 13 años y era la mayor sensación del fútbol. Pero también hay un pequeño porcentaje de gente que todavía confía y no da por muerta la carrera de este joven que recién tiene 20 años. Y ese fue el video de hoy. Si te gustó no olvides darle like, suscribirte y comentar nuevas ideas de videos. ¡Nos vemos!